Hola y bienvenido a este vídeo en Scratch D. En este vídeo queremos mostrarte cómo usar nuestro Scratch UV set para Apple Watches para hacer desaparecer los arañazos en los relojes Apple. Aquí puedes ver el reloj Apple en el que mostraremos la aplicación. Como puedes ver, la pantalla está muy rayada. Por supuesto, también funciona si tu reloj Apple está menos o más rayado. No funciona si tienes grietas, así que por favor verifica antes si solo tienes arañazos o una grieta que atraviesa el vidrio. Cuando compras el Scratch UV set, recibirás un folleto de instrucciones donde puedes escanear el código QR y luego ser llevado a la página de aplicación con el último vídeo y la información de aplicación. Alternativamente, simplemente puedes ingresar la URL en el navegador y también llegarás a la página. Lo mismo aplica para el sitio web de las películas protectoras. Te mostraré brevemente para las personas que no saben cómo escanear un código QR como funciona. Dependiendo del fabricante, tienes una función en el teléfono móvil con la que puedes escanear el código QR con la cámara. Lo que luego te lleva a la última página de aplicación de Scratch D. Por favor, lea estos consejos brevemente para que la aplicación funcione correctamente más tarde. Es muy importante proteger siempre el adhesivo UV Scratch de la luz solar y el día. En primer lugar, el conjunto Scratch para relojes Apple incluye una nueva pasta de pulido. El pulido hace que los protectores PMMA se adhieran mejor al display. Esto significa que la cola y el protector durarán más tiempo. Para que pueda beneficiarse de la aplicación durante mucho tiempo. El conjunto también incluye la cola UV Scratch para eliminar rayones en el reloj Apple. Tenga en cuenta que no es compatible con el conjunto de aplicaciones para teléfonos inteligentes. A continuación, tenemos el Arsepropenol al 99% para limpiar los restos de adhesivo. Para que el reloj Apple recupere su belleza. Además, se incluyen dos toallas de alcohol para limpiar la superficie del display. También hicimos una bonita caja donde están dentro los protectores PMMA. Los protectores PMMA tienen una película protectora en ambos lados. Por favor, no se sorprenda si las películas protectoras tienen algunos rayones. Porque el protector PMMA subyacente estará libre de rayones. También hay la opción de comprar una lámpara UV. La ventaja de nuestra lámpara UV es que puede plegar sus pies y colocarla sobre el reloj Apple. La lámpara UV tiene un modo de 60 segundos con solo hacer clic una vez. O mantenga presionado el botón para obtener 120 segundos. Eso es suficiente para curar completamente el Scratch UV. Para preparar el reloj Apple para su uso, ahora necesitamos nuestra pasta de pulido con el número 1. El pulido es muy económico, por lo que solo se necesita muy poco. Desafortunadamente, tome un poco demasiado, es mejor tomar menos. Para aplicar la pasta de pulido, tome un tejido suave y frote la pasta de pulido sobre el display. Es especialmente importante procesar las orillas suficientemente. Cuando hayamos terminado de aplicar la pasta de pulido, el primer paso será usar la toalla de alcohol para limpiar el display completamente para eliminar el pulido y la suciedad. Con la segunda parte de las toallas, se secará el display. En el siguiente paso, necesitamos el Scratch UV para relojes Apple. Ahora aplicamos medio ML o un ML de esto, dependiendo del modelo de reloj Apple que tengas. Ya que tengo un modelo de 44 milímetros, ahora tengo que aplicar exactamente un mililitro en la pantalla. Tan pronto como se aplique la pegamento, asegúrate de que no haya burbujas visibles. En mi caso, tuve una burbuja que eliminé con un paño de microfibra. En el siguiente paso, entonces necesitamos la película PMMA. Saca esto de la caja y quita ambas películas protectoras. Primero la superior y luego la inferior. A continuación, coloca cuidadosamente y lentamente la película PMMA sobre la pantalla. Comienza en un lado y baja lentamente la película. Esto es importante para evitar la formación de burbujas, de lo contrario tendrás que levantar el protector nuevamente para eliminar las burbujas. Ahora todo esto funciona solo y ya puedes ver la desaparición de las rayaduras. En el siguiente paso, tomamos un tejido suave estándar, lo doblamos dos veces y lo ponemos abajo. Es importante que esté fresco para que no contenga ninguna suciedad que pueda rayar la película. Luego lo colocamos en la pantalla durante 10 a 20 segundos para que la película se ajuste correctamente, por favor no lo dejes boca abajo durante más tiempo de lo indicado. Esto significa que tendremos las dimensiones de espacio perfectas más tarde. Si sale un poco de pegamento, no hay problema, será eliminado más tarde. Tan pronto como esté tendido lo suficiente, volvemos el reloj. Ahora deja que se repose durante unos 30 segundos para que la película descanse brevemente para asegurarse de que no saque aire durante el proceso de curado más tarde. Si ves que el protector está sacando una burbuja. Levanta el protector, agrega un poco más de pegamento y elimina la burbuja como se muestra anteriormente. Después de unos 30 segundos, si no se han mostrado burbujas, puedo comenzar a curar el reloj. Si tu protector no está en el medio, puedes centrarlo con tu dedo. En el siguiente paso, tomamos la lámpara UV, abrimos sus patas y conectamos la lámpara UV a una batería externa o un cargador de pared. Ahora mantenemos presionado el botón. Como resultado, la lámpara UV se enciende durante 120 segundos, es decir, 2 minutos. Tan pronto como se acaban los 2 minutos, podemos pasar a la siguiente etapa. Si el reloj Apple se ha encendido, puedes apagado. El siguiente paso es limpiar el reloj. Con mi una cuidadosamente retiro el residuo grueso de pegamento. Ahora tomamos el Arsepropenol y una tela suave fresca. Sea escaso con el Arsepropenol porque no se necesita mucho de él. Si el pegamento debe haber entrado en la corona, deja que el pegamento se endurezca. Luego, empújalo y gira la corona. ¡Gracias! 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 Esto permite despegar fácilmente el pegamento. Limpiamos el reloj con más tela suave fresca y Arsepropenol hasta que no quede ningún residuo adhesivo. Es importante que el reloj esté limpio muy bien para eliminar completamente el adhesivo. NO Kao URSS 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 Hee URSS 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, contáctanos a través del formulario de contacto en la página de la aplicación. De lo contrario, te deseo un buen día. Gracias por ver el video.